Hola mundo como están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a The Quarry, este título que vamos a estar probando el día de hoy La verdad es que yo le traía como que varias ganas de jugarlo, si eres fan de los juegos como On Sit Down o Devil In Me o Extranger Life Este título es muy similar y te va a gustar porque es toma de decisiones y ver como va desarrollando la historia de acuerdo a lo que tu decidas Entonces pues nada chicos y nada más que decir los quiero invitar a suscribirse a mi canal de Youtube, a mi canal de Twitch y a mi canal de TikTok El cual puedes encontrar en la descripción y pues vamos a ver como nos va vale ¿Por qué paras la música? Ya sabes por qué Ok, si no lo dio en español Empieza por P Como palabra ¿Pan? Perdidos, nos hemos perdido Estamos en un vacío geográfico Ya, o sea, perdidos Eso es discutible Presta atención a lo que te voy a contar Pues será tu guía para los distintos acontecimientos que ocurrirán durante tu estancia en Hackett's Quarry Lo que ves aquí es un evento de tiempo rápido Esto te servirá de ayuda para actuar en el momento Es como un mini tutorial, ¿no? Cómo va a estar funcionando Vigila tus pasos Hackett's Quarry puede ser peligroso Pero si no te fijas bien en lo que te rodea Si te distraís aunque sea un momento Podrías acabar muy mal Tú decides el camino que quieres ir Pero podrías encontrar tus obstáculos en el camino Cuidado Gracias, cielo, bien hecho Gracias Bueno, solamente para Respostar un poquito lo que necesitaría de la ubicación Yo tuve que Autolizar la ubicación de la consola En España, ¿vale? Para que el juego me abriera En España En el idioma de España Porque en mi caso Lo tenía con ubicación en México Que es lo de mi cuenta Pero me pone Automáticamente el idioma inglés No me deja cambiarlo, ¿vale? Tengo los ojos tan en blanco Que me quede ciego Estoy en ello Estoy en ello Vamos a coger un mapa, ¿no? Yo creo Ya, ya No, de verdad ¿Qué le ha pasado al mapa? Este es el mapa El del móvil No hay señal Claro que no Vamos a ver Nosotros estamos No marcan los campamentos En los mapas ¿Has visto alguna señal? Oye, atento a la carretera Ay, muchacho ¿Qué era eso? 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 ¿Vieron la señora Que estaba atrás? Bueno, al menos No chocamos con el tronco Si no mal recuerdo También había Como coleccionables En este tipo de juego En esos juegos Sí Bueno, aún sigo entera Joder, ¿qué era eso? ¿Un oso? ¿Qué? No, no, Max No era un oso ¿Qué era? Parecía una persona ¿Una persona? Sí ¿Y la hemos atropellado? No lo sé Nos ha faltado poco Muy poco Pero puede que no No lo sé ¿Qué pasiones de terror Empiezan en un bosque? He jodido el coche Quizá tenga peor pinta De lo que es Debería ver los daños Antes de volver a arrancarlo ¿Me pasas la caja De herramientas Del maletero? Sí, sí, claro Ok, vamos a ver No está tan mal Mi madre me va a matar Vamos a la parte de atrás Justo veo el desbloqueado Uy, no fue aceptado En la universidad ¿Qué me has dicho? Gracias De nada ¿Necesitas ayuda? Pues sí Alúmbrame un poco aquí Voy Bien, gracias Conviene que salgamos de aquí Imagínate acurrucada Delante de una gran hoguera Cantando canciones de campamento No creo que la gente Se acurruque delante De las ageras ¿Por qué no? Por no salir ardiendo Pues Imagínate acurrucada Delante de una gran hoguera Algo nos está observando Algo nos está observando Cualquier lugar Es mejor que este ¿Qué es eso? Pues date prisa Venga Max Date prisa ¿Qué pasa? Creo que hay alguien Allí abajo ¿En serio? Sí Quizá esté herido No lo sé No habíamos atropellado A nadie Bueno, no lo sé Escuchadme Mira, ha perdido El muchacho Está en medio Errora las animaciones ¿No? De los ojos Quiero comprobarlo Vale Mira No te alejes mucho Ten cuidado Sí Bueno Suerte con el coche Ok Momento de explorar Gracias Gracias al novio Por dejarme sola Ir sola al bosque A ver Vámonos Vamos primero a la derecha Nada más Quiero rodear Para ver si no encontramos nada Creo que no Ah Derecha o izquierda A ver Vamos primero a la izquierda Aquí hay algo aquí Hay algo aquí Pista descubierta Dice Raúl Raúl Dije Raúl O baúl A ver ¿Qué decía? Ok Muy bien No hay nada más ahí Venimos de acá Vámonos a la derecha A ver Izquierda Derecha A ver Ahora vamos a la derecha Primero Hay algo aquí ¿Eh? ¿Pero qué? Zaylas El niño perro Zaylas ¿Qué es eso? Dios Es muy raro Ok Ahora vamos de regreso Y vamos a Aquí tenemos otro camino ¿No? También creo No hay una Quiero ir para allá Quiero ir para acá A ver ¿Qué me faltaba venir acá? ¿No? ¿Quieres avanzar? ¿Qué me faltaba? ¿Qué me faltaba? No, no, no Ok Quiero ir para acá A la derecha Ahí Oye Me asustó ¿Qué es eso? O sea Ya estoy totalmente perdida Ya me perdí La verdad Para serles sinceros Lo que pasa es que siento Que me estoy dejando algo Pero no sé A ver Voy a regresar A la del árbol Pero no me deja Interactuar con nada Aquí Creo que tenés que irme Para el otro lado Ahí estaba La señora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Silence No Yo quería irme Por el otro lado También Para probar Faltaba un camino Me quedó un camino Por revisar Ya no puedo ir El otro camino Ya no puedo ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había algo ahí fuera Había muchos ruidos A mi alrededor ¿Cómo? Camino, respira No pasa nada Es solo el bosque Hay muchas cosas por aquí Animales Normal que te asustes No Vámonos ya Por favor Claro, sí Venga, vamos Venga Bien alterada Max, vamos Vamos, hora de irse de aquí No me jodas No puede ser Max Vale, dame un minuto Un minuto Tenemos que irnos, Max Y ahora me estás ayudando Oye, déjate Yo solo intento Que salgamos de aquí Vale, ya basta Mierda, lo siento Cielo Perdona Vale, vale Estamos bien Bien atorados Estamos a salvo Todo irá bien Su puta madre Dios El corazón me ha explotado Baje la ventanilla Hola, gente ¿Qué tal le va? ¿Hay alguien herido? Estamos bien Un poco nerviosos No me da buena pinta Este oficial ¿Quién me cuenta Lo que ha pasado aquí? Sí Nos hemos dado un volantazo Vamos a decir eso Bueno, estábamos conduciendo Y como estaba tan oscuro Yo qué sé Debimos de pillar un bache O algo así Perdimos el control Y aquí estamos La verdad es que estas carreteras No están nada bien Hay tres marcas en el cuello Ese Señor No apague el motor Señor No es el poli Más aterrador de la historia Sí Es que es mi primer poli ¿Qué? ¿En serio? Sí No soy una delincuente Quieren ustedes explicarme ¿Qué demonios Están haciendo Paseando por aquí En plena noche? Ah, vamos al campamento Vamos al campamento Hackett Squarry Somos los nuevos monitores Se han adelantado Claro, lo sabemos Pero queríamos venir antes Y explorar Hemos llamado para avisar Que veníamos Y para ser sinceros Exageré mi sentido De la orientación Y nos hemos perdido No podrán llegar A Hackett Squarry Esta noche No El motel Harbinger Está cerca Y pueden pasar Allí la noche ¿Vale? Creo que nos ceñiremos Al plan original Es que Nos espera el señor Hackett Lo hemos llamado No señora Van a ir ustedes Al motel Harbinger ¿Me ha entendido? ¿Y por qué no? Con tu respeto ¿Por qué no podemos Ir a Hackett Squarry? Porque yo les he dicho Que vayan al motel Pero no entiendo Qué problema hay Señora, baje del coche Por favor ¿Qué? Gallos Gallos Señora Si es tan amable De salir del coche Le indicaré Le indicaré la ruta En ese mapa Que tiene ahí Ah Vale Por supuesto Chico Quédate en el coche Vale Vale Qué policía tan raro Muy bien Está bien raro el policía la verdad Estamos aquí Estamos aquí El motel Harbinger Está aquí Ya ¿Y dónde decía Que está Hackett Squarry? Bueno No tengo ninguna duda De que en el motel De que en el motel Harbinger Os lo indicarán Por la mañana No nos quiso decir Agarro Agarro La La pregunta capciosa Que le dijo Laura Motel Harbinger Sigan el camino Cuidado con los baches Que pasen Buena noche Habrá sido El animal ese Que estaba En la carretera El policía Está muy raro Que de la nada Pareciera ¿No? Y que supiera Dónde estaban Si se habían metido Al bosque Con el coche Tío ¿Por qué se queda Sentado ahí? Está muy raro La verdad Es que ese tío Me da muy mal rollo Creo que no se ha duchado En un año Por lo menos Sí, ya te digo ¿Y qué era lo que tenía? ¿Lo has visto? ¿Era sangre? Un placer Conocerle Qué fuerte Joder En fin Volvamos a ponernos en camino Sí Por una noche Ya hemos tenido bastantes Encuentros en el bosque Exacto ¿Dónde está el motel? A ver, estamos aquí Y el motel aquí Vale Pero iremos aquí ¿Qué hay ahí? Hackett's Quarry ¿Cómo has logrado? Bueno, le he hecho caer en mi trampa Muy hábil ¿No crees que deberíamos ir al motel y hacerle caso? Seguro que quiere seguir el consejo de un poli tan raro Que nos ha dicho en medio de este bosque tan chungo Que vayamos a un hotel tan chungo No, así suena mal Tan chungo ¿Vámonos, vale? Lo suponía Señora Te juro que si me hubiera llamado señora una vez más Le habría metido la placa por el culo Pero yo tengo pinta de señora Si aún me quedan 20 años para serlo ¿Qué? Eh Eso es Discutible Cuidado A mí me van las señoras Venga, dejémoslo Esto es una puta broma Aquí no hay nadie Hemos venido hasta aquí para nada Max, echamos un vistazo antes de sacar conclusiones ¿Hablaste con el señor Hackett o solo le dejaste un mensaje? ¿Y eso qué más da? Pues no lo sé ¿Tú dirás? Hola No revisará el buzón de voz ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además, claramente hay alguien aquí Puede o es un coche abandonado y estamos perdiendo el tiempo Max, no seas capullo Me voy al coche No sé, siento que el policía va a llegar ahí Max, vamos Max, no seas capullo A ver, esperen, esperen, esperen Voy acá arriba Voy a checar súper rápido Que no me vaya a dejar nada Este lado Como que no me gustan esos sonidos, eh No, pues no se ve nada Creo que tendremos que bajar Y ir a ver Hay una puerta ahí Rara, eh A ver, vamos a ir ahí ahorita Normalmente hay que Primero voy a agarrar esta información Que está aquí Pasada del árbol Que está grande, eh Lo que no te mata Te hace más fuerte Lo que no te mata Te hace más fuerte Así está Así hay una canción Me parece que es de Kelly Clarkson Está bonita esa canción Vamos a ver A ver, esperen, esperen Vamos a regresar un poquito Vamos a rodear A checar aquí Que no veamos nada Aquí del coche El vato ya anda Que se quiere ir, eh Y yo creo que la neta Si nos deberíamos ir Pero No me da la opción De irme nada, ¿no? No Si o si tenemos Que ir a esa puerta ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Qué era eso? Era como un Como un Como un Como un Un monstruo, no sé Oye, pero ¿Qué no viste? Que no estaba Ni siquiera Tenía ropa Ni nada El candado He vuelto Te vamos a sacar de ahí ¿Qué es eso? Has dicho herramientas ¿Por qué no has traído? ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie ¿Qué? No, mira Que sí, que miro A ver Pues yo digo que Martillo, ¿no? Hasta para defenderse Sirve el martillo Buen punto Bueno, las llaves No sabía que se podía hacer eso Con las llaves ¿Te ayudo? Sí ¿Qué? Eso no me huele A buena idea ¿Viste posesión infernal? El muchacho está como que ¿Hola? Como que un dolor en el cuello No sé Como que no le veo muchas Posibilidades de sobrevivir ¿Estás bien? ¿Eres real? A ver Cuidado Y todavía se queda El muchacho sentado ahí Ian Dice Ian ahí Pero como nos gusta Investigar un poquito Venga, pero ¿Qué es esto? Coyar sangriento Dice Vista descubierta Ok Dios Max Chica Ya vanieron Estaba aquí atrás Esa cosa Atrás de aquí Y el Max Nunca apareció Oye Oye ¿Podría ser una zarigüella? No Allí Había alguien Te lo juro Oye Llevamos una mala noche ¿Vale? Vámonos al motel Y volveremos mañana Por la mañana Para comprobar Que todo esté bien Hasta aquí Se lo cuento Mira Seguro que estás agotada Yo lo estoy Creo que imaginamos Oh my god Tomas Tú Ah Ya se lo comieron Max Sangre Socorro Sangre No, 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 no Estoy sangrando mucho ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos a ayudar a Max Vamos a ayudar a Max No sé No sé Oye Oye Pues es que es su novio ¿No? No entiendo No entiendo Es su novio Es su hermano Es su novio ¿No? Policía Esto tiene pinta De ser el puto motel Harbinger ¿Pero qué rayos? Ok Sabíamos Sabíamos Presenteamos que iba a aparecer el policía Pero No creo que No creo que haya desvivido a Laura Yo creo que nada más la durmió Que cosa es lo que yo creo yo Como el prólogo de The Quarry, ¿vale? Ok. Nos dejamos una carta. Se me hace que fue en el camino que dejamos de poste. Hay secretos ahí fuera, ¿sabes? Secretos y mentiras. Varios caminos a los que puedo arrojar luz. Si me veras. Anda, permítemelo. Y recuerda, lo que no te mata, te hace más fuerte. No voy a poder ayudarte. Ok. Se supone que somos amigos. Tú lo dijiste. Búscalas. Nos dejamos una carta. Se me hace que fue en el camino que dejamos de poste. Hay secretos ahí fuera, ¿sabes? Secretos y mentiras. Varios caminos. A los que puedo arrojar luz. Si me dejas. Anda, permítemelo. Y recuerda. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Ok. Ok, ya completamos el prólogo, chicos. ¿Vale? ¿Quién es este? Jacob, dice ahí. Pues bueno, chicos. Vamos a dejar este video hasta aquí. Pudimos hacer el prólogo de The Quarry. La verdad es que ahorita lo que nos mostró de la historia es que se ve algo interesante. Exactamente no sé de qué se trata. No sé qué tipo de criaturas sean. Apostaría que tal vez podría ser un hombre lobo o no sé por los sonidos que hubo en el bosque. Pero pues nada, chicos. Si quieren que continuemos con la historia, no olviden dejarme un me gusta. Me van a ayudar mucho. Y suscribirse a mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.